Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, una semana más tarde, la verdad es que ando bastante apurante de tiempo Pero vamos a comentar la nueva actualización de hoy martes de Red Dead Online Yo siempre os traigo las actualizaciones que van saliendo en este multijugador e incluso alguna vez en GTA Online Y la verdad es que hace dos semanas, si no recuerdo mal, os comenté que Red Dead Online lo que estaba introduciendo era entre poco y casi nada Y la verdad es que no ha ido a mejor hasta ahora, la semana pasada introducieron una actualización en la que comentaban que muchas gracias, bla 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 Y tenéis todos estos premios, sobre todo en GTA Online, por lo bien que ha ido Pero esta semana es que la actualización es como si no hubiese actualización, de verdad os lo digo Está más enfocada a las personas que no han jugado nunca, que a una persona que ha metido infinidad de horas, como seguramente seréis muchos de vosotros Ahora mismo veréis, en que se basa esta actualización Básicamente, tenemos un kit de cazarrecompensas y un par de bonificaciones y descuentos Ya está, no hay ni ropa, que es lo que más me extraña, porque normalmente suelen introducir aunque sea, aunque sea un poco de ropa Y esta semana, nada, entonces la verdad es que no sé cómo están dirigiendo esto, hacia dónde están yendo Si están esperando arreglar todo y van a soltar un petardazo de actualización enorme o qué Pero no me está gustando Bueno, vamos a centrarnos en la actualización Si jugáis entre hoy y el próximo 10 de febrero, los que juguéis podéis conseguir la licencia de cazarrecompensas gratis por si aún no la teníais Que habéis tenido opciones de conseguirla mediante Twitch Prime, si no recuerdo mal Y también lleva 4 meses o lo que sea Lo podéis conseguir en los tablones de cazarrecompensas Además vamos a conseguir 25 boleadoras y 25 flechas rastreadoras Ese sería el pack de cazarrecompensas, el kit Y luego, bonificaciones Pues vamos a tener un 25% de descuento en espacios en el establo Un 40% en unos caballos seleccionados Y pues luego van unos gestos como el de te estoy vigilando, inclinar el sombrero Cuesta un 40% menos Además, los de Playstation Plus, que ya sabéis que tenemos una serie de ventajas Vamos a conseguir 3 recambios de mezcla gratis para nuestros negocios de Moonshiner, de Helicorista Y 3 reabastecimientos para el rol de comerciante Y luego, los que tengan social club, bueno, Twitch Prime vinculado a social club Conseguiréis la bolsa de coleccionista y la mejora de cobre pulido Esto es la actualización, me parece poquísimo Yo, sinceramente, llevo meditándolo tiempo y quería comentároslo La verdad es que yo ya estoy bastante quemado de como está ahora mismo Red Dead Redemption 2 Yo he exprimido este juego, lo he subido todo lo que he podido Porque me encanta el juego Y he subido muchas cosas de la campaña y demás Y esperaba que por lo menos el Red Dead Online fuese pues introduciendo cositas Que nos hiciesen jugar los jugadores Y pues bueno, que me siguiese manteniendo el tener ganas a jugar este juego Y la verdad, chicos, no sé si os estará pasando a vosotros Pero a mí por lo menos sí, sinceramente Se me están quitando cada vez más las ganas de jugar y de grabar este contenido Y ya os digo, o sea, estoy bastante, un poco en ese sentido, un poco desmotivado Porque cada vez veo que, es que qué, qué han introducido hoy para que entremos a jugar Más atrás, Tobia ¿Qué introdujeron la semana pasada para que entremos a jugar? Una más Una semana antes ¿Qué han introducido la semana anterior para que entremos a jugar? Bueno, en tres semanas, prácticamente un mes De hecho, no han introducido nada O sea, así Y no sé Estoy a la espera a ver si veo algún A ver cómo van avanzando el tema de los roleplays Y estoy viendo para introducir variedad y tal Porque ahora mismo, ya os digo, chicos Que estoy un poco desmotivadete En cuanto a ganas de subir este tipo de contenido Por cómo está avanzando el juego actualmente Ya os subiré más vídeos de GTA 6 Que tengo ahí, estoy haciendo una recabada de información guapa Pero bueno, chicos Eso es básicamente lo que os quería comentar La verdad es que estoy un poco apenado De cómo está avanzando el red de online La verdad es que me esperaba que por lo menos hubiesen aprendido de GTA Online Porque me hace gracia Porque hay mucha gente que me dice A ver, chicos Vamos a ver No podéis criticar el juego En cómo está Porque GTA Online ha tardado seis años en llegar hasta donde está Y digo yo, vale Sí, es verdad Seis años o siete Perdón Y vale Y en esos siete años No han aprendido Para poder introducir estos O implementar cambios diferentes A este red de online Y diréis Vale, no es lo mismo GTA Online Que red de online También os doy la razón Red de online es mucho más tranquilo Y de hecho ellos mismos Dijeron que iban a ir introduciendo algo Pues que fuese poco a poco Pues para que sea un rollo más De sentirte en el viejo oeste Y GTA Online es pues mucho más rápido Pues un avión Te meto un lanzacohetes Y ahora una pistola láser No sé, chicos Como os digo Me gustaría saber qué opináis En los comentarios De verdad Y nada Hasta la próxima, chicos Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!